Hoy visitamos Cuba, y por esta carretera y el malecón habanero llegaremos al Hotel Nacional de Cuba, un clásico por distinción de 89 años de historia que constituye el símbolo de cultura y cubanía más auténtico. El Hotel Nacional de Cuba tiene una ubicación privilegiada en el corazón del Vedado. Sobre una colina situada a pocos metros del mar, sus vistas únicas ofrecen un hermoso y variado panorama de la ciudad. La magnificencia del Hotel Nacional de Cuba, a lo largo de estos años, ha atrapado a centenares de celebridades de las artes, las ciencias y la política, como Winston Churchill, primer ministro británico, y artistas como Frank Sinatra y muchos más. Cuando se habla de placenteras, sobremesas en La Habana, basta sentarse en cualquiera de sus espacios para disfrutar del gusto de la tierra, la buena música, acompañados por los alcoholes de la caña y un retinto café. Y por supuesto, los sabanos de preferencia, con ceniceros de mármol que distinguen las fumadas del resto. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy, espero que les haya gustado y que tengan la oportunidad de visitar este emblemático Hotel Nacional. Y si no, pues tienen este cenicero para poder disfrutar de sus fumadas favoritas.